Les saluda Alex Perozo y en esta oportunidad es para invitarles a escuchar el programa Gaiteando con el Pueblo Monumental, dirigido por el caballero de la gaita Ender Danilo Cárdenas y la pluma de oro Jorge Luis Landino, donde me estarán haciendo un homenaje este sábado por BlueRadio.com, no se te olvide, BlueRadio.com y gracias por ese hermoso gesto a la Fundación Pueblo Monumental, BlueRadio.com BlueRadio.com, no te la pierdas